Hola a todos, yo soy Rocío y en este tutorial les voy a mostrar cómo modificar una simple camiseta en una nueva prenda que ya se vea más como una blusa, que no sirva para salir y no solo una simple camiseta que a veces la tenemos ahí y no la usamos por el mismo motivo porque es muy básica. Entonces si quieres aprender a hacer estas tres ideas, sigue viendo este video y empezamos. Vamos a necesitar una camiseta y encaje grueso como el que vi en el video. Lo vamos a colocar ahí alrededor del cuello, fijándonos muy bien que el encaje empiece en el centro del cuello, como les muestro ahí. Una vez que ya encontramos el centro, fijamos el encaje con un alfiler para que no se nos mueva de un lado de la tela, solo del lado de adelante. Fijamos solo cogiendo la tela de adelante con el alfiler. De ahí también colocamos uno ahí en la punta, viramos la blusa, perdón, la camiseta, y de ahí la doblamos así, la colocamos rectita y este doblez también lo vamos a fijar con el alfiler. Es muy importante fijar todo súper bien para que no se nos vaya a mover. De ahí hago otro doblez a la altura, como se dan cuenta, del cuello. Todo eso, guiándonos del cuello. Colocamos bien, fijamos, y otra vez regresamos hacia adelante. De ahí las dos puntas del encaje deben coincidir, como se ve en el video, con la otra. Otra vez aseguramos con el alfiler. Y tiene que quedar así. Luego vamos a coser todo este encaje. Yo voy a coser en la máquina de coser, porque por cuestión del video, para hacerlo más rápido, es mejor hacerlo con la máquina. Si ustedes no tienen máquina de coser, no se preocupen y háganlo a mano, que también viene muy bien si tenemos paciencia. Una vez que ya hemos terminado de coser, vamos a cortar el cuello, la parte sobrante. Como ven en el video, cortamos bien, prestando atención de no cortar, obviamente, el encaje. De ahí sigo cortando. Y sacamos todo ese cuello, que ya no queremos. De ahí otra vez vamos a tener que virar la camiseta y cortamos la parte de atrás. De ahí vamos a cortar de esta forma para sacar la manga. Al ras del encaje. Y de ahí vamos diagonal hacia debajo de la axila de nuestra camiseta. Como ven ahí, si ven. Y repetimos el proceso del otro lado también. Y ya está listo. Transformamos una camiseta en una blusa con un encaje súper lindo. Para la segunda idea vamos a necesitar esta blusa o camiseta y encaje. Y lo vamos a coser en el cuello y en las mangas. Otra vez coso con la máquina de coser, pero si ustedes no tienen, pueden hacerlo a mano. Y si sus mamás tienen una máquina de coser, pueden pedirle ayuda a ella. Ok, cosemos. Ahí les voy a mostrar cómo va quedando el cuello. Y también lo tenemos que hacer en las mangas. De ahí transformamos una simple camiseta. Y le dimos un toque muy sweet con los encajes. Para la tercera idea vamos a necesitar una camiseta súper enorme, maxi. Si es de tu papá o de tu hermano, no hay problema. Ahí si ven, vamos a trazar una línea de esta forma. Desde el cuello hasta más abajo de la axila. Súper más abajo. Lo hacemos del otro lado. También. Y de ahí vamos a colocar alfileres. Porque el corte es bien extenso. Y no queremos que la tela se nos vaya a mover. Y que adelante nos quede de una forma. Y de atrás nos quede de otra forma. Entonces aseguramos bien con los alfileres. Los colocamos muy bien, sin hincarnos. Y repetimos el proceso también del otro lado. Una vez que ya tengamos todo con alfileres, vamos a cortar. Trazamos así muy bien el corte. Seamos muy precisas para que nos venga muy bonita nuestra camiseta. Nuestra nueva camiseta. Nuestro nuevo tam top sería esto. Ok, cortamos de un lado. Y el mismo proceso tenemos que repetirlo, obviamente, del otro lado. De ahí vamos a sacar los alfileres. Todos, todos los alfileres. Y ya está listo. Esta camiseta feísima, súper grande. Se transformó en un, puede ser para cubrir el traje de baño, en un tam top, para lo que a ti te guste más. Bueno, eso es todo en este video. Si pones en práctica alguna de estas tres ideas, házmelo saber utilizando el hashtag KichaDayWide. Si quieres que siga haciendo este tipo de videos de modificar ropa, o prendas, o de cambiar una prenda por otra, déjamelo saber acá abajo en la cajita de comentarios. Y también dime qué tipo de video quisieras que haga, qué tipo de video quieres ver. No te olvides de darle me gusta a este video, compartirlo con una persona que tú creas que le pueda gustar. Y también, sobre todo, suscríbete en el botón que dice suscribirse para que cada vez seamos más. Eso es todo. Bye.